¡Yuki! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Yuki! ¡Yuki! ¡Mira, Yuki! ¡Yuki! Me dijo el veterinario que una vez, como es tan chiquitito, una sola toma como si fuera una lenteja. Si quiere más, yo le doy más. ¡Yuki! Ahora es la camita, ¿verdad, Yuki? A su mantita eléctrica. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi chiqui niño! Así. ¡Yuki! Ya está medio dormido por la noche. ¡Ahora, Yuki! ¡Ahora, Yuki! ¡Ahora, Yuki! ¡Ahora, Yuki! ¡Ahora, Yuki! ¡Ahora, Yuki!